Estamos viviendo en una crisis, en una crisis no nada más de cuestión legal, estamos viviendo una crisis de carácter de valores, siempre que he tenido la oportunidad de compartir ya sea temas jurídicos o temas de comunicación personal, la cual a mí me ha pasado mucho siempre les he expresado, estamos viviendo actualmente no nada más en una crisis de estado de derecho, de leyes, en una crisis espiritual, les voy a decir por qué, poco a poco iremos abordando lo que es el tema, resulta que el delincuente no debe de ser, la solución no es sancionarlo con leyes severas, como por ejemplo la pena de la muerte, que en Estados Unidos sí se aplica con otros países y en nuestros países, perdón, en nuestro país antiguamente la pena de muerte estaba limitada, posteriormente se decidió suprimirla por razones de tratados internacionales, donde México, en donde nuestro país no es no participa, ¿verdad? de la pena de muerte. Entonces, ¿cuál es la solución para que la delincuencia ya no sea un alto índice en nuestro país? ¿Cuál es la solución? Muchas gracias a veces, en nuestras casas de verdad platicamos, ¿cómo es que ya no puede salir? He escuchado, yo vengo llegando, hace dos, tres días y yo llegué de Ciudad Juárez, yo estoy en Ciudad Juárez, soy originario de la gente de Papantra de Cruz y quiero expresar esta Ciudad Juárez desde mi punto de vista personal y me duele decirlo porque forma parte de nuestro país, lamentablemente es una de las mejores ciudades que hay ¿por qué? Por el alto índice de la delincuente. Llego a Papantra, que para mí es un heredio, ¿verdad? Lo más hermoso se lo digo porque he tenido la fortuna o la desafortuna de conocer otros lugares muy gratos y aquí es algo bellísimo. Y empiezo a escuchar este papá, que es el hermoso ya, ya no puede salir, pues es una prioridad de ser un tercer objeto, ¿verdad? Ya no puede salir a las 11, 12 de la noche, ¿cómo? Sí, ya, ya, llegó la delincuente aquí también. Claro, el índice de aquí, comparado con Ciudad Juárez, que es comparada también con una de las ciudades más peligrosas del mundo, quiero decir, allá es comparada con las ciudades más peligrosas del mundo, porque todos los días se dan los delitos de todos los días. ¿Cuál es la función, como decía hace un momento, de que la delincuencia va? Nosotros tenemos la responsabilidad, ya sea como maestros, como padres, como familiares y como ciudadanos, de que los valores de un niño se vayan cultivando. Como decía Salomón, lo que está encerrado en el corazón de un niño, como tiene los pétalos de un capítulo, florece después en los hábitos y en las obras de los hombres. Si yo al niño, o a mi hijo, o a mi hermano, le enseño que robar no es correcto, no por la sanción que le va a dar la ley que lo va a mostrar a la cárcel, no, sino por demostrarle que no es correcto, que tenga temor, pero no por la ley, no. Simple y siempre el valor de la honestidad, el valor de la verdad, eso es lo fundamental. Solamente de esa manera nosotros podemos encontrar una solución a que ya no exista tanto de vergüenza. ¿Eso qué significa? Entonces significa que tenemos una crisis de valores espirituales. La cuestión moral es algo muy difícil de definir, algo muy difícil de platicar. Todo eso, ¿por qué se los expresa? Porque lo que el derecho persigue es precisamente regular la conducta humana. Y que ya no cometas un delito de robo, que ya no violes, que ya no transportes la droga. Es un tema muy, sé decirles que actualmente el tema de la droga, en cualquiera de sus modalidades, como delito contra la salud, ya sea como posición de cocaína, de droga, de cualquier superpaciente, principalmente la marihuana que es lo que más está dando en nuestro país. En un punto de vista personal, y a lo mejor no considero que voy a saber el tema, porque al final de cuentas vamos a hablar de seguridad y de normas jurídicas. Pero, en el tópico de la droga, considero que definitivamente se debe de legalizar. Eso es algo que haya necesidad social. Porque, como les decía, las leyes son hechas por hombres, y nosotros los hombres somos sus perfectos y cometamos errores. Y la ley ha pretendido regular hasta lo que vas a consumir. Y eso ya es violatorio automáticamente hasta los derechos humanos. ¿Qué significa? Que la ley está bien dentro de tener un límite. Las leyes no deben de ir más allá hasta lo que vamos a comer. Y entonces, ahí es por el porqué de la necesidad que se refugie en el sentido de la droga. Pero ahora, sigamos con lo que nos ha motivado a estar aquí. ¿Alguno de ustedes, en algún momento, a lo mejor han sufrido alguna violación a sus derechos? Algunos dirían, pues nada más el vecino lo incurrió. Es decir, pues, lo insultó, lo ofendió. O le volvió el carro, o le robó el celular, o es que fulano de tal lado no está molestando, no está amenazando. Desde ese momento, como dice la Constitución, la ley puede protestar ni en tu persona, ni en tu familia, ni en tus papeles, ni en tus posesiones. Pero yo soy maestro, o yo soy obedícola, o soy comerciante, u otra profesión, u oficio que no me puede entender. Entonces, yo necesito que un abogado me oriente, pero lamentablemente a veces a algunos colegas, a poco nos orientan bien. Lejos, ¿verdad?, de aclararnos todas nuestras dudas que nos vamos a confundir. Entonces, yo como ciudadano, como gobernador, tengo la obligación, tengo el deber de saber lo fundamental de derechos. Entonces, no nos vamos a meter en cuestiones técnicas, la verdad es que es un médico, no sabemos términos, no sabemos qué nos quiere decir. Pero sí sabemos, cuando vemos, qué pruebas voy a ofrecer para entenderlo. Quiero decirles algo muy importante. Todo proceso legal, sea un proceso penal, un proceso laboral, un proceso agrario, ¿verdad? Es decir, toda actividad jurídica no tiene vida si no existen pruebas. Si no existen pruebas, no pueden hacer ningún proceso legal. Es decir, los procesos legales gravitan, circulan alrededor de un acuerdo. Ahora, si la compañera dice, este culana de tal me insultó o me amenazó, lo primero que le va a decir la autoridad, ¿verdad? No, pues es que, pues no había nadie en ese momento, no había nadie. Pero, entonces, ¿qué va a pasar? Que va a ser la palabra de él o la palabra de Dios. Ahí es donde radica la importancia de por qué tener siempre en cuenta.